Hola, estoy en el parque hundido al reto de meterle gol al portero invencible. Claro, claro, perfecto. Bueno, pues, no lo mío. Alúdico, 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 alúdico. Hoy nos están diciendo deliberadamente, a ver. ¡Ay, Dios mío! Pues claro que habrá lucha. Lucha, lucha, lucha. ¡Muy bien! Con la hora del torneo, ella muy bien. Hola, como pudieron ver, el portero es invencible. No lo logré.